Con ganas de aprender, superarse y lo más importante, entregar un buen servicio, están estos jóvenes de Calama, quienes iniciaron en una multitienda de la ciudad su participación del programa Aprendices, que realiza cada año el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. Aprendices es un contrato de trabajo, son jóvenes entre 18 y 25 años, son 44, y es muy importante para el gobierno porque permite formar a jóvenes en el puesto de trabajo. Durante estos meses vamos a formar en torno a 160 jóvenes, pero podemos ir ampliando los cupos en la medida que los empresarios tengan la disposición de hacerlo. En la provincia de El Loa, son 44 jóvenes quienes ya participan de este programa, en el que el CENSE espera ampliar la integración de más jóvenes a esta iniciativa, que en la región ya ha integrado a 160 jóvenes entre 15 y 25 años. Ha sido super buena, de hecho, no solamente en el ámbito laboral, sino que también se aprende a tratar con las personas. Hay gente que llega súper tímida y sale de aquí, pero totalmente extrovertida. Es impresionante el cambio. Por lo menos a mí me ha ayudado bastante en hablar con las personas. La verdad es que entré sin conocimiento, así que fue una experiencia bastante grata porque aprendí mucho. No sabía, no. Sí, me la recomiendo a 100%. Me enseñaron harto acá, el compañerismo es súper bueno. Mi experiencia ha sido súper buena, la recomiendo mucho. Y me siento súper feliz porque me han capacitado mucho y ya está. Programa que es un claro beneficio para los jóvenes, ya que no solo le está empleo, sino que también la oportunidad de comenzar poco a poco a conocer el mundo laboral. El mundo es diferente desde el punto de vista, el mundo está a tu alcance.